El Rugby vuelve a la Universitat Politècnica de València como Liga Interna e Interescuelas tras un parón en el año 2002. El cambio de Rugby 15 a Rugby 7 fue una de las causas de este paréntesis que en ningún momento ha afectado al Campeonato de Deporte Universitario, la Liga Cadu, donde la UPV siempre ha participado. Actualmente, tanto la Liga Cadu como el Campeonato de España Universitario han adoptado la modalidad de Rugby 7. El Survey de Sports de la UPV junto con el Equipo Federado, Estudiantes Rugby Club Atlético de València, han promocionado este deporte en la Universidad y ocho equipos participan en la Liga Interna este curso. La falta de una jornada y al COI que tiene también otra jornada plafada, que podría meterse todavía en la cabeza, porque son cuatro partidos, va ganando el equipo que representa diseño, seguido de uno de los equipos de industriales que tiene dos. El conocido como deporte de caballeros nació en el siglo XIX cuando, según cuenta la tradición, un estudiante de la localidad inglesa de Rugby que jugaba al fútbol, cogió el balón en sus manos para marcar. Parece un deporte muy violento, con muchos choques y tal, pero luego a la hora de la verdad es bastante caballeroso. Es un deporte en el que se respetan mucho las normas, en el que se respeta mucho al árbitro, entonces pues bueno, creo que es un deporte que casa muy bien con el espíritu del servicio que es seguir educando a través del deporte. Los partidos entre escuelas en la UPV se juegan los martes a las 3 de la tarde. Puedes consultar la fecha del próximo encuentro en la página web del Survey de Sports, en competiciones internas, en el apartado de consulta de calendario.